Una solución que he explicado en vídeos cortos, pero hoy les voy a hacer la explicación completa de cuándo una palabra lleva tilde y además, cómo sabemos si es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. Observamos acá en el tablero la palabra cega, sí, así como suena cega. Cega quiere decir aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula. Le voy a llamar acento al mayor golpe de voz y a la rayita le vamos a llamar la tilde. Pero se lo voy a explicar más adelante porque primero voy a salir de esto. Para nosotros saber si esta palabra es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula, debemos primero dividirla por sílabas. Acá, aquí no vamos a decir mi, o, ne, porque en mi, o hay un dictongo. ¿Y qué es un dictongo, profe Mónica? Vayan a buscar un vídeo que tengo que se llama Diptongo I-I-A-T-O. C-A-M-I-O-N-E-T-A. Vamos a trasladar esto acá. ¿Listo? Empezando por esta sílaba hacia atrás. ¿Cómo quedaría? Queda C-A-M-I-O-N-E-T-A. Y aquí quedaría C-A. Pero lo que necesitamos saber es si esta palabra es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. ¿Cómo hacemos? ¿Y cuál es la técnica poderosa? Siguiente paso. Vamos a decir la palabra. Y empecemos. Si tuviese el mayor golpe de voz o acento en esta sílaba, ¿cómo sonaría? Camioneta. No. Así no la decimos. Si la tuviera aquí, camioneta. No. Así no la decimos. Si la tuviera aquí, camioneta. Se parece. Camioneta. Y si la tuviera acá, camioneta. ¿Cuál es de estas pronunciaciones la que más se parece a la que decimos? Esta. Esto quiere decir que esta palabra es grave. Y así es como nosotros podemos encontrar en la tabla cera si una palabra es aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. Veamos este otro ejemplo. Aquí tengo la palabra, véndamelo. No quería ponerle la tilde porque vamos a encontrar la tilde cuando la ubiquemos aquí. No se la voy a poner porque esa palabra lleva tilde. Véndamelo. Del verbo vender. Con dos pronombres en críticos. Me y lo. Véndamelo. V-E-N-D-A-M-E-L-O. Siguiente paso. Subir esto al cuadro cera, ¿cierto? Entonces el lobo. Me-da-ven. ¿Cuál es el siguiente paso? Nombrar cada sílaba como si esa fuera el mayor golpe de voz. Empecemos por aquí. ¿Cómo sonaría si tuviese el mayor golpe de voz en lo? Véndamelo. ¿Cómo suena si lo tuviera en me? Véndamelo. Yo me los imagino a ustedes allá haciendo el ejercicio. Si tuviese el mayor golpe de voz aquí, véndamelo. Y si tuviese el mayor golpe de voz aquí, véndamelo. Parece que encontramos la sílaba tónica, ¿cierto? Véndamelo. Esta palabra es sobresdrújula. Todas las palabras sobresdrújulas llevan tilde. Ahí está. Véndamelo. Veamos a esta palabra, adivinanza. Vamos a dividirla por sílabas y luego la vamos a ubicar en el cuadro cera. Adivinanza. ¿Cómo quedaría? A-di-vi-nan-sa. Esta palabra tiene más de cuatro sílabas. Tiene una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Cómo lo hacemos acá? Sencillo. Esto lo vamos a trasladar acá. ¿Cómo quedaría? Sa-nan-vi-di-la-a. Y todas las sílabas que queden detrás de la cuarta sílaba no le pertenecen al cuadro cera, pero la pueden poner ahí afuerita. No va a haber un acento por ahí. Hasta aquí llegan los acentos. Empecemos aquí por las palabras agudas. Y la pregunta es, ¿cuándo una palabra aguda lleva tilde? Todas las palabras agudas llevan su mayor golpe de voz, su acento, en la última sílaba. Como por ejemplo, camión, canción, maní, Jesús. Fíjense que esas palabras tienen su mayor golpe de voz en la última sílaba. Al llevar ese mayor golpe de voz en la última sílaba son palabras agudas. ¿Listo? Ya aprendimos que son agudas si lleva su mayor golpe de voz en la última sílaba. ¿Cuándo llevan tilde las palabras agudas? Una palabra aguda lleva tilde si termina en N, S o vocal. Terminada en N, por ejemplo, canción, ¿cierto? Puede ser pensión, certificación. Todas las palabras terminadas en sion, ¿sí? Son agudas y se le marca tilde. ¿Por qué? Porque terminan en N. Palabras terminadas en S, agudas, con el mayor golpe de voz en la última, anís, Jesús. Pero fíjense una cosa, por eso es que palabras como matriz nos llevan tilde. Esta palabra suena así, matriz, como si tuviese una S al final, ¿cierto? Porque la S y la Z se pronuncian como una S en la mayoría de las regiones. En otras regiones no, por ejemplo, en España la Z suena diferente, pero no es, esto no quiere decir que hablamos mal. No, dependiendo de las regiones la pronunciación puede ser diferente. Matriz, ¿le marco tilde a matriz? No, no porque es que resulta que matriz termina en Z, a pesar de que tiene su mayor golpe de voz aquí, o sea que es una palabra aguda, yo no la voy a marcar tilde porque termina en Z. Sí, el sonido es como la S, pero no termina en S. Por eso es que palabras como matriz no llevan tilde. Veamos la palabra pantalón. Tiene tres sílabas, pantalón. Si tuviese mayor golpe de voz aquí, pantalón. Si tuviese mayor golpe de voz en ta, pantalón. Si tuviese mayor golpe de voz en lon, pantalón. Es aguda, ¿cierto? Lleva el mayor golpe de voz aquí. Además de marco tilde porque termina en N. Pongan atención a lo que voy a decir porque hay palabras que se conforman de otras. Por ejemplo, el prefijo súper más una palabra, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué pasa con esas palabras y cómo, según la norma, esta palabra cambia y luego lleva tilde. Vamos a ver. Vamos a ver estas dos palabras. Tenemos aquí súper, que es una palabra grave, que termina en R. Ahorita les voy a explicar las palabras graves. Es una palabra, por ejemplo, ¿cómo estamos hoy? Súper. O también como forma corta de supermercado, ¿para dónde va? Para el súper. Se escribe así. La palabra súper solita lleva tilde. Y tengo aquí la palabra bien, que no le marco tilde porque tiene una sola sílaba. Bien. Bien. Es una palabra monosílaba. Ni siquiera está en el cuadro seca porque son monosílabas. Las palabras monosílabas no están en el cuadro seca porque no hace falta. Tienen una sola sílaba. Tengo súper y tengo bien, pero resulta que con estas dos palabras yo voy a formar una sola. ¿Cómo sería? ¿Cómo quedaría? Súper bien. ¿Saben una cosa con esta palabra? Que esta tilde que está aquí se va a trasladar hasta acá. ¿Por qué, profe Mónica? Porque resulta que al formar una sola palabra, súper bien, pues el mayor golpe de voz va a estar aquí. Súper bien. Súper bien. Y al llevar el mayor golpe de voz aquí, la vuelve una palabra aguda. Y esta palabra aguda, súper bien, termina en N. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que marcarle la T. Entonces, la palabra súper solita lleva tilde. La palabra bien solita no lleva tilde. La palabra súper bien se vuelve una palabra aguda, por lo tanto tengo que marcarle tilde acá. ¿Qué tal este dato? Escríbame acá en los comentarios ejemplos de palabras que se formen con el prefijo súper. Súper bien, súper mal, súper... Lo que quieran, me lo ponen acá en los comentarios. Mientras les explico la siguiente norma. Resulta que hay casos curiosos de palabras agudas que terminan en Z con tilde. Y hasta acá quería llegar porque esas preguntas ustedes me las hacen generalmente. Pero para eso estoy haciendo este video un poco más extenso para que entiendan desde el inicio hasta el final por qué suceden estos fenómenos. La palabra maíz, a ver, si divido la palabra maíz por sílabas, quedaría ma-i-s, ¿cierto? Porque nosotros no decimos maíz, decimos maíz, maíz. ¿Qué sucede? Que esta palabra tiene dos sílabas. Que tiene una sílaba tónica o que suena mayor... Es el mayor golpe de voz, ¿cuál es? Acá. Ma-i-s, ¿cierto? Ma-i-s. Este golpe de voz que hay entre esta vocal y esta, donde la segunda es cerrada y tiene tilde, lo que genera es un hiato. ¿Y qué es un hiato? Vayan a ver el video, pero les explico rápidamente. Ma-i-s-t-ro, ma-i-s-t-ro. Resulta que nosotros no decimos ma-i-s-t-ro, ma-i-s-t-ro, no. Decimos ma-i-s-t-ro. Cuando decimos ma-i-s-t-ro, esta separación constituye o genera un hiato. Aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. ¿Y qué sucede en el caso de maíz? Que debo marcarle la tilde porque resulta que la que lleva el mayor golpe de voz es la segunda y además es cerrada. Y eso ocurre en varios hiatos, como a-u, a-un. Mira la palabra a-un. ¿Por qué le marcamos tilde a la palabra a-un? Porque aquí hay una vocal abierta, aquí hay una vocal cerrada, y la que lleva el mayor golpe de voz es la cerrada, a-un. No, a-un. Bueno, hay dos a-un, ¿no? A-un y a-un. Estoy hablando de este a-un. Entonces, cuando ocurre esto, este hiato, debo marcarle la tilde. Esta es la excepción. Vamos a llamar la excepción. No es una excepción. Esta es la excepción de las agudas. ¿Qué dice la norma? Que solo se le marca la tilde si terminan en esio vocal. Uy, profe Mónica, pero ¿ustedes por qué maíz lleva tilde? Por esto. Por el hiato. Vamos a hacer estos ejemplos. Mejor dicho, ustedes van a desarrollar este ejercicio y yo les voy a explicar el primero. ¿Qué vamos a hacer? Esta lista de palabras que les voy a decir a continuación son agudas. Sí o sí, son agudas. Por ahí ya les voy adelantando la información. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar si esta palabra lleva o no lleva tilde, de acuerdo a lo que expliqué. Bien, empiezo con la palabra rubí. Voy a ayudarles. La palabra rubí. Rubí. Claro, es aguda, ¿cierto? Tiene el mayor golpe de voz en bi. ¿Le marco tilde? Sí, le voy a marcar tilde porque resulta que las palabras agudas llevan tilde sin terminar en n, s o vocal. También teniendo en cuenta los hiatos que ya expliqué, pero no les voy a decir acá porque ustedes van a desarrollar este ejercicio. De este listado de palabras que les voy a decir a continuación, ustedes le van a marcar la tilde, puede que lleve y puede que no. Entonces tenemos las palabras rubí, que ya se las dije, ataúd, reloj, marfil, cien pies y jardín. Este es el listado de palabras que ustedes van a analizar y a observar si llevan o no llevan tilde. Rápidamente, les doy 10 segundos. Nueve. Ocho. También me pueden comentar acá, acá mismo en YouTube, escríbanme este grupo de palabras, pero con la ortografía correcta, con tilde o sin tilde, como ustedes consideren. ¿Listo? Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y se acaba. Veamos cómo quedan las tildes de estas palabras agudas. Ataúd. ¿Qué pasa con la palabra ataúd? Que lo que hay ahí, que fue lo que expliqué con maíz, es un hiato. La palabra ataúd termina en D, ¿cierto? No debería llevar tilde porque las palabras agudas llevan tilde si terminan en N, ese vocal. Pero, ataúd, hay un hiato. Donde la segunda vocal, que es la cerrada, tiene el mayor golpe de voz. Me obliga a ponerle tilde. Cuando la decimos, la separamos. No decimos ataúd. Decimos ataúd. Esto me obliga a marcarle tilde a la U, aunque terminan D, aunque es aguda. ¿Cierto? Por eso les puse esa palabra ahí. Ataúd. Veamos el caso de la palabra cien pies. Cien pies está formado por la palabra cien y la palabra pies. Profe Mónica, ¿por qué lo escribió con M antes de P en una sola palabra? Porque resulta que aquí ocurre el caso de súper bien que expliqué anteriormente. Estas dos palabras me van a formar una. La voy a escribir cien pies. Pero la norma en español me dice a mí que antes de P y de B se pone M. Por eso es que la N se convierte en cien pies. Además, y aquí es donde les soluciono esta palabra, cien pies lleva tilde. Porque al formar esa sola palabra, vas a ser aguda, terminada en S. Cien pies. Veamos los casos de reloj y marfil. Las dos palabras tienen su mayor golpe de voz en la última sílaba. Reloj. Marfil. Pero no la voy a marcar tilde porque resulta que estas palabras terminan en J y en L. O sea, no terminan ni en N, ni en S ni en vocal. Si terminaran en N, ese vocal, le marcaría tilde porque tienen el mayor golpe de voz en la última sílaba. Estas palabras reloj y marfil sí tienen el mayor golpe de voz en la última. O sea, es aguda, pero no les voy a marcar tilde porque termina. Una termina con J y la otra termina con L. Fácil. Y en el caso de la palabra jardín, esa está muy fácil porque la palabra termina en N. Jardín. ¿Esto qué quiere decir? Que le marco tilde. ¿Qué pasa con la palabra raíz? Lo mismo que pasó con el hiato de ataúd, ¿cierto? O con maíz. Igual como hay un hiato donde la segunda vocal cerrada es la que lleva el mayor golpe de voz. Raíz. Debo marcar la tilde porque si no le marco la tilde suena raíz. Raíz. Entonces le marco la tilde. Raíz. Y esta es la excepción del hiato. Vamos ahora con las palabras graves. Que si lo ubicamos en el cuadro sega, como dijimos al inicio, son las palabras que llevan su mayor golpe de voz, su acento, en la penúltima sílaba. Es decir, en la columna que le sigue a las agudas. Que fue el caso que pusimos de camioneta, camiseta, casa. Ese tipo de palabras son graves. Cuando, la pregunta es, ¿cuándo una palabra grave lleva tilde? O sea, ¿cómo hago yo para saber que la palabra grave lleva tilde? Al inicio del video dijimos cómo identificarla en el cuadro, ¿cierto? Pusimos la palabra camioneta. La pregunta ahorita es, ¿en qué casos le pongo tilde? Una palabra grave lleva tilde al contrario de las agudas, si no terminan, si no terminan ni en n, ni en s, ni en vocal. Ahora sí recuerdan por qué la palabra árbol lleva tilde? Véanlo. Porque no termina ni en n, ni en s, ni en vocal. Y si el mayor acento está aquí, esto quiere decir que es grave, y si el mayor acento está aquí y la palabra no termina ni en n, ni en s, ni en vocal, tengo que marcarle tilde. Por eso la palabra árbol lleva tilde, lápiz lleva tilde. Pero también pasa que hay palabras graves que terminan en vocal, como la palabra casa, digámosla, casa. Si llevara el mayor golpe de voz en sa, sonaría casa. O sea, no es aguda, es grave. Casa. Termina en vocal. ¿Le marco tilde? No. No porque termina en vocal. Tendría que ser diferente a n, s o vocal para marcarle la tilde. Sin embargo, esto es una palabra grave. ¿Cierto? Como camioneta que le unimos al inicio. Entonces la palabra casa también es grave, pero termina en vocal. No le marco tilde. Veamos el grupo de palabras que tengo aquí en el tablero. Cráter, pensum, lápiz, hábil, tórax y césped. ¿Qué quiero que observemos aquí? Estas palabras efectivamente son graves. Tienen su mayor golpe de voz en la anterior a la última, en la penúltima. Cráter. ¿Qué particularidad tienen todas? Todas tienen tilde. ¿Qué otra particularidad? Que ninguna termina ni en n, ni en s, ni en vocal. Miren, palabras graves terminadas en r, m, z, n, x, d, que obligatoriamente debo marcarle la tilde a la palabra porque era norma, así lo dicen, caráter, pensum, lápiz, hábil, tórax y césped. Cuando ustedes necesiten buscar palabras graves, pueden buscar palabras graves con tilde, palabras graves sin tilde. Palabras graves terminadas en n. Hay de todas las palabras. Lo que tenemos que aprender es que de la única forma en que le marcamos tilde a estas palabras es porque no termina ni en n, ni en s, ni en vocal. Pero, hay una excepción como en el caso de las palabras agudas. Recuerdan que en el caso de las palabras agudas, la segunda vocal era la que tenía el mayor golpe de voz. Y por tanto, tenía yo aquí que marcarle la tilde como en el caso de ataúd, por el caso de hiiato, hiiato. Pues resulta que con las palabras graves pasa lo mismo. Miren, la palabra río. La palabra río es grave, termina en vocal y le marco tilde. ¿Por qué? Porque resulta que el sustantivo río, sustantivo, esa corriente de agua, río, vamos a pasear al río. El sustantivo río y el verbo reír en primera persona, yo río o yo me río, suena así, yo, yo, yo. En cambio, el pasado para la tercera persona o la segunda, usted rió, usted se rió, no le marcaría la tilde. Pero estas palabras río, maría, son palabras graves. Río, río. María, maría. María lleva el mayor golpe de voz en ri. Río lleva el mayor golpe de voz en ri. Y resulta que terminan en vocal. ¿Y por qué terminando en vocal? Si son palabras graves, ¿por qué le marco tilde? Por el mismo fenómeno que vimos ahorita. Por el hiato. ¿Qué ocurre con el hiato? Es que nos da información de pronunciación. Aquí no dice, aquí no dice río. Aquí dice río. Diferente a río. Río no llevaría tilde. Él se rió de mí cuando me caí. Él se rió de mí cuando me caí. Y, fíjense cómo la pronunciación nos dice a nosotros si lleva o no lleva tilde. Ese es el caso de la excepción de las palabras graves que sí les marcó tilde aunque terminen en vocal. Ese es el único caso. Cuando hay un hiato. Ahora vamos a hacer nuevamente el ejercicio y es que ustedes les van a marcar tilde a estas palabras graves. Ya sabemos que son graves. Ya por ese lado les adelanto información. Ustedes les van a marcar la tilde dependiendo de la norma como lo expliqué. ¿Cuáles son las palabras? Arpa, túnel, fósil, carácter y manzana. Le voy a dar 10 segundos y van a poner acá en los comentarios rápidamente este grupo de palabras con las tildes o sin las tildes dependiendo de la norma. 10, 9, 8, 7, 6, ustedes son superpilosos, 5, ya debieron haber escrito, 3, 2, 1. Primero, empecemos con la palabra túnel. Esa palabra túnel, ¿qué pasa con esa palabra túnel? Claro, lleva el mayor golpe de voz en túnel. Ya es grave, ¿cierto? ¿Le marcó tilde? Sí. Sí, porque resulta que la palabra no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Y así mismo la palabra fósil, que también está en este listado, es igual, fósil, es lo mismo. ¿Qué pasa con la palabra carácter? Tiene tres sílabas, pero la palabra carácter, si llevara el mayor golpe de voz en K, sonaría carácter, carácter. Si la llevara en ter, carácter, aunque he escuchado que a veces la pronuncian así, carácter. Pero si la decimos carácter, carácter, pues va a llevar tilde porque la palabra termina en R, o sea, no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. ¿Qué pasa con la palabra manzana? También tiene tres sílabas, man-sa-na. ¿Por qué nunca le hemos marcado tilde la palabra manzana? Tiene el mayor golpe de voz en SA, así como suele ser bacán en cuadrocega, man-sa-na. ¿Por qué no le marcó tilde? Ah, porque es que resulta que termina en vocal. Y las palabras graves que le marcó tilde no deben terminar ni en N, ni en S, ni en vocal, excepto en los casos del hiato. Y en el caso de la palabra arpa, muy sencillo, tiene dos sílabas. El mayor golpe de voz está en arpa. Si llevara el mayor golpe de voz en PA, sonaría arpa. Arpa. ¿Le marcó tilde? No, porque termina en vocal. Y las palabras graves, excepto, por el caso del hiato, no van a llevar tilde, sino terminan en N, S, o vocal. Vamos ahora con las esdrújulas. Bueno, una palabra esdrújula, recordemos que es aquella que tiene su mayor golpe de voz en la antepenúltima sílaba, como se observa acá en el cuadrocega. Cuadrocega, aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula. Mayor golpe de voz de las esdrújulas, antepenúltima. Dato, datazo. El megadato del día. Miren, todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Le voy a dar un listado, que se me viene ya a la cabeza. Pétalo, máquina, mónica, cámara, mamífero. Fíjense que la palabra mamífero tiene cuatro sílabas, pero el acento, el mayor golpe de voz está en mi, mamífero. Relámpago, rectángulo, oxígeno. Esas palabras son esdrújulas y hay que marcarle la tilde. ¿Qué es lo importante? Separarla por sílabas, ubicarla en el cuadrocega y ya se le marca la tilde porque es obligación. Ojo con el siguiente dato, le voy a regalar ya un dato curioso. Palabras como volumen, imagen, margen. Esas palabras no llevan tilde. Volumen, imagen, margen, no llevan tilde. Pero cuando estas palabras se convierten en plural, se vuelven esdrújulas. Volúmenes. Mira, así como aparece aquí. Volúmenes. Márgenes. Orígenes. O sea, ese tipo de palabras, cuando las vuelvo en plural, cuando son plurales, se vuelven esdrújulas. Esto quiere decir que obligatoriamente llevan tilde. ¿Qué más hay que decir de las palabras esdrújulas? Nada más. Que llevan el acento en la antepenúltima sílaba y que todas llevan tilde. ¿Qué es lo importante de nosotros rescatar para saber si una palabra lleva tilde? Dígala. Sepárala por sílabas. Ubíquela en el cuadrocega. Resulta que por la acentuación o por el mayor golpe de voz le dio que es esdrújula, pues póngale la tilde. Vámonos ahora con las palabras sobre esdrújulas. Con las palabras sobre esdrújulas, y si ustedes están todavía en este video, primero los felicito porque aquí voy a desmentir cualquier cantidad de páginas de ortografía que encuentro en internet y que hablan mal de las palabras sobre esdrújulas. Atención a esto. Si ustedes buscan en internet y hagan ya la prueba, si me resulta cierta esta prueba, esta evidencia, coméntenme acá si encontró este dato. Usted pone en internet palabras sobre esdrújulas y estoy segura que va a aparecer esta palabra. Académicamente, académicamente, pero también van a aparecer más palabras terminadas en mente. Haga solamente el experimento y ayúdenme ustedes a mí a desmentir. Seamos todos una comunidad de ortografía. Porque resulta que muchas páginas de ortografía, muchas, lo que hacen es copiar y pegar la información de otra página, traerlo para su página, monetizar y dar información falsa. Y resulta que la palabra académicamente no es una palabra sobre esdrújula, ni siquiera ninguna palabra que termine en mente. Porque hoy les voy a explicar cuándo una palabra es sobre esdrújula, los únicos casos en que una palabra es sobre esdrújula. Pero esto es una gran mentira. Yo les agradezco de todo corazón que me pongan acá en los comentarios si encontraron en internet palabras sobre esdrújulas y la página que encontraron les entregó una palabra terminada en mente como palabra sobre esdrújula. Ahora sí les voy a explicar a ustedes cuándo una palabra es sobre esdrújula y son los únicos casos porque ni siquiera tienen excepción. Vamos a ver. El único caso en que una palabra es sobre esdrújula es porque termina en estos pronombres enclíticos. Esto quiere decir que está formado por un verbo más melo, te lo, se lo, no, se lo. Por ejemplo, préstemelo. Porque la pronunciación me lo dice, vea, si tuviese el mayor golpe de voz aquí sonaría préstemelo. Si lo tuviese aquí, préstemelo. Si lo tuviese aquí, préstemelo. Pero lo tiene aquí, préstemelo. Préstemelo. Esto sería aguda, esto sería grave, esto sería esdrújula, esto sería sobre esdrújula. Préstemelo. Y todas, como en el caso de las esdrújulas, todas, absolutamente todas llevan tilde. Todas. Préstemelo. Entonces, para desmentir aquella información que les dije, no es posible que una palabra terminada en mente sea sobre esdrújula. Porque las palabras terminadas en mente tienen un caso especial que se los voy a explicar ahorita. Las palabras sobre esdrújulas es esto, esta combinación, verbo más melo, te lo, se lo, no, se lo. ¿Cierto? Cuando varias personas, a mí, no, se lo. Cuando esa persona, a esa, se lo. Cuando tú, a ti, o ti, a tú, te lo. Cuando es para mí, melo. Préstemelo. Verbo más estos pronombres enclíticos. Pero es una gran mentira que las palabras terminadas en mente sean sobre esdrújulas. Ayúdenme a desmentir eso. Vamos a ver más ejemplos de palabras sobre esdrújulas que estén compuestas así. Verbo más pronombres enclíticos. Vamos a hacer ya un ejercicio porque las palabras sobre esdrújulas son relativamente fáciles. ¿Sí? Con la técnica que les di porque esto es una fórmula. Vamos a tener en cuenta estos verbos. Comer, devolver, decir, traer y guardar. Ustedes van a hacer el ejercicio de decir y de comentar acá en el video Estos verbos, pero convertidas en sobre esdrújulas. Es decir, esto, más, melo, te lo, se lo, o no, se lo. Pónganle el pronombre que a ustedes más les guste y pónganlo en los comentarios. Por ejemplo, aquí quedaría cómetelo. Pónganlo, tengan cuidado y recuerden por favor que las palabras sobre esdrújulas todas llevan tilde. ¿Dónde llevan tilde? Cuenten las sílabas hacia atrás. En la cuarta, ahí lleva tilde. Vamos a poner esto ahí en los comentarios y les doy 7 segundos para mostrarles acá en el tablero cómo quedan estas palabras. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Acá les pongo el ejemplo de cómo quedarían utilizando algunos de los pronombres enclíticos. Empecemos con devolver, porque yo ya dije cómetelo. Devolver, puede ser devuélveselo, ¿cierto? Que aquí está escrita. Puede ser devuélvamelo, ¿sí? Para nosotros, devuélvenoslo, que quedaría así. Y con el resto de palabras, quedaría así, como se lo muestro acá en el cuadro sega. Tráemelo, tráeselo, tráiganoslo, ¿sí? Teniendo en cuenta que los pronombres enclíticos nos dan más sílabas para que la palabra alcance a ser sobre esdrújula y así es como las palabras sobre esdrújula llevan tilde. Gracias a ustedes por hacer parte de esta comunidad y por ayudarme a desmentir tanta información falsa que hay por ahí en las páginas. La ortografía o las normas hay que tenerlas en cuenta porque, sobre todo, los que somos hispanohablantes nos falta mucho por aprender español. Pero si queremos aprender una segunda lengua, aprender esto es muy importante. Y qué pasa con las palabras terminadas en mente, se los voy a explicar en el próximo video. Chao, chao.